Ahora vamos a esta información, presten mucha atención. Los padres de un menor de edad que presenta discapacidad intelectual denuncian que su hijo sería víctima de maltratos físicos, verbales y psicológicos en la escuela donde se educa. Por su parte, en el establecimiento educativo niegan las acusaciones. Veamos esta historia. Preocupada por el trato que recibe su hijo de 11 años, esta madre de familia denuncia que su pequeño supuestamente es maltratado física, verbal y psicológicamente por docentes, padres de familia y ciertos compañeros de la escuela donde se educa. Mi hijo es golpeado por los compañeros del décimo año básico que son jóvenes. Le han pegado en la cabeza, me le dan patazos en la costilla, en las piernas. Su hijo tiene discapacidad intelectual y dice que sufre discriminación. A la profesora de él empezó a discriminarlo. Un día le haló bruscamente el brazo y le hizo que le raye el brazo con una pluma otro niño. Mi hijo viene llorando, dice que los profesores son malos, que nadie lo quiere, que no lo dejan jugar. Muchas veces del grado me lo han botado al patio en pleno sol, me lo han arrimado con la cabeza, hacia abajo sobre la pared y las manos hacia atrás, en pleno sol, como que mi hijo fuese un delincuente. Indica que las agresiones son constantes. Que mi hijo supuestamente le ha pegado con una soga a aquella niña, entonces vino aquella madre de familia y se lanzó contra mi hijo y le dio un puñete en su cabeza. Yo le dije que lo deje a mi hijo. Luego vino y me agredió a mí. Yo también fui golpeada por aquella madre de familia. Me lanzó una bofetada en la cara, me lanzó unos puñetes por aquí, por el hombro, por el pecho. Su padre asegura que ha ido a exigir explicaciones en la escuela. Yo lo que necesito es que se haga justicia. Aunque tenga que cambiarle de escuela a mi hijo, pero yo quiero que no solamente hoy pueda pasar con mi hijo, mañana con otro niño. Acudimos al establecimiento educativo y ahí negaron las acusaciones. Como usted sabe, ahorita con la inclusión educativa no se le puede negar la educación a nadie. Y es lo que hemos hecho como institución, abrirle las puertas para que el niño estudie y esté aquí. El niño presenta síntomas de agresividad, entonces, pero nosotros hemos tratado de ayudarlo. La señora no cree lo que el niño hace, no hace nada para él. Aquí tratamos nosotros de ayudarlo. El chico participa en las olimpiadas, juega aquí con nosotros. Si hubiera una discriminación, no le dejáramos participar en ningún acto. Así que aquí en la institución no hemos maltratado a nadie. Ella tuvo en mi propia cara, me lo dijo a mí, que ella hace lo que los padres le dicen, que los padres le dicen que tiene que agilarlo a mi hijo, que no le permita jugar con mi hijo. Ella lo va a seguir haciendo. La denuncia está puesta en el Distrito 2 de Educación. Serán las autoridades las que determinen responsabilidades. Informó Rosalena Vázquez.